Ya, ya, banda, pues seguimos dando el rol aquí por la Alameda y ahora estoy aquí con mi amiga, ¿cómo te llamas? Olga. Olga, y dile a la banda, ¿de dónde eres? Soy de Bielorrusia. Oye, se puede decir que una rusita en México, ¿no? Más o menos, sí, más o menos, sí. Ok, apréndase las palabras de Priviet, Krasivaya, Simpatiznaya, a ver, ¿qué te dicen? Hola, guapa, vinta. Oye, me acuerdo del ruso, más o menos. Ok, dile a la banda, ¿qué comida de Bielorrusia nos recomiendas a los mexicanos o lugar para ir a visitar ahí en Bielorrusia? Pues hay muchos cafés de comida típica, de comida tradicional, una cadena que se llama Vasequí. Vasequí. Ahí puedes probar. ¿Qué recomiendas, el café o la comida? El café y la comida, los dos. ¿Y qué comida es la típica de ahí de Bielorrusia? Hay muchos platos de patata, pepes de patata, en general, muchos platos de patata. En diferentes formas, sí. O sea, lo de estas es la patata en Bielorrusia. Sí, y carne. Y por último, de música, ¿cuál es la música que más se escuchan allá en Bielorrusia? La música moderna, pop, rock. Pop, rock. Sí, hay concierto. Electrónica, rap. ¿Y de México, de lo poco que llevas aquí en México, qué te ha gustado? Me ha gustado la comida, mucha comida, hay mucha diversidad. Exacto. ¿Y qué comida ya probaste aquí en México? Me ha gustado, me ha gustado enchiladas. Las enchiladas de mole, los chilaquiles, los tacos, ¿ya los probaste? Sí, sí, sí. Ok, los guaraches, las gorditas. Estaré bien. Ok, ahorita me la voy a llevar a comer, para que conozca. Y por último, de música mexicana, ¿cuál se escucha, cuál es su comentario que te guste? Conozco a Junid de Villegas, 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 y además a Carlos Morrizón. Carlos Morrizón. Sí, de México. Pero de México, o sea, no has escuchado la música. Tradicionales, sí, sí, sí. El mariachi, la música banda, la salsita. ¿Y cuál ya te aprendiste a bailar? Ah, bueno, decía para el salsa, pero es de Cuba. Ah, salsita. Y ahora nos vamos a ripar un duelo, Bielorrusia, México, un poquito de salsita banda. A ver, qué tanto rifan acá en Bielorrusia. Lo último, una vueltita para la banda. Una salsita, vuelta, vuelta. Otra. Y la última. Oh, yeah, ¿eh? Vamos a seguir dando el duelo aquí con la tiga de Bielorrusia. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón. Pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón. Y este me pone su moño, mi gordito. No, muchas gracias, pero no. El doctor ya me ordenó. ¡Órale! ¡Pura salsita, Lupis! ¡Eso, mueve los pies, Lupis! ¡Órale! ¡Salsa, salsa en la casa! ¡Déjala aquí, Lupis! ¿No? ¿Estás contenta bailando? ¡Eso! ¡Gracias por todo lo que me ha dado! ¡Saluden! ¡Eso! ¡Mateo, ¿tá quién dónde está? ¡Dónde está el Mateo! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! El Vuelo de las Palomas, la Catedral, los Barcitos, Salitas, Las Palmeras, el Kiosco, el Zócalo, el dinero, Jocla, Morelos. Ya, ya, ya. Música 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 De aquí para allá, espérame. ¡A comer! Ya, ya, algo tranqui para cenar, salchichitas, jitomatito, avocatito, papita, chorizo, quesito, botanita, papirita, fresquito y un platanito para disfrutar la vida al máximo. ¡Delicioso! Yeah, 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 delicious, sabrosos, exquisitos. ¡Iamos! ¡Qué rico y delicioso, sabrosito, aguacatito, quesito, pitonete, pancito y cafecito, yeah, disfrutar la vida al máximo. A quien quieran, cabrones, a tus abuelos, o a alguna persona que ya no esté con nosotros y esté ahí arriba, a esa persona que le dedicaron la nota de voz, es hora de demostrárselo. No, no se ve ni... ¿Estás? ¡Gracias! ¡Gracias! y sopita y sopita la vida en la noche ¡Yeah! ¡Saludad! ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez... ¿cómo? Dime cómo... Bailale, órale... ¿estás contenta con tus sopesitos? ¡Bailale! ¿cómo? Dime ¿Cómo le hacemos? ¿estás contenta? ¿Cómo bailó? Ya, ya, así de chévere está. Y con la morena es bomba. Vamos a disfrutar la vida de Martín. Tan como a ti se gusta. Como un favor. ¡Mira, mira, mira! ¡Órale, preciosa, hermosa! ¿Ya te bañaste? ¡Eso! ¿Está rico tu sandwichito? ¿Sí? Dame un besito. ¡Mmm! ¡Órale! ¡Mmm! ¡Órale! ¡Dame sandwich! ¡Dame! ¿No vas a invitar? ¡Dame tantito sandwich! ¡Dame cafecito entonces! ¡Dame! ¡Dame a mí! ¡A mí! ¡No! ¡Dame sandwich! ¡Muerdele cafe sandwich! ¡Muerdele! 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 ¡Eso! ¡Está rico! ¡Eso! ¡Oh yeah, yeah! ¡Ricas papitas, salchichas, ponte, gastizadas, salsitas, arrozito, bonillitas! ¡Bien! ¡Eso! 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 ¡Yeah, yeah! ¡Qué delicioso! ¡Eso! 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 ¡Mueve los pies! ¡Mueve los pies! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!